Los escenarios alemanes están en el Valle del Rhin. El sentido de la tradición de los bombarderos se puede apreciar en el Rhin, que está como estaba en la antigüedad. Aunque el Rhin es atrayente, a los bombarderos no les gustan las visitas. Con sus B-18 Crusher bombardean a quien les desafíe.